El director de obras, Alejandro Ramírez Guerrero, señaló que aún tienen algunas obras pendientes de la administración de Antonio Sacre Rangel, por lo tanto, están buscando la forma de liberarlas para que se den por terminadas. Pues de hecho, ahorita le digo nosotros, cuando todo el proceso de revisión y todo, sí se desechicó y se le informó de algunas obras, le digo, incluso tenemos todavía trabajo de algunas obras que son de administraciones pasadas, que estamos trabajando y tratar de resolver esos problemas que tenemos precisamente porque nos dejó la administración pasada. ¿De cuántas hablamos? Pues de hecho, yo tengo registrado cerca de unas 7 u 8 obras que tenemos ese problema, principalmente obras eléctricas que no se liberaron ante el CFE, entonces nosotros le estamos dando continuidad para poder liberarlas. Sí, sí, ya de hecho, le digo, incluso nosotros ya estamos prácticamente solventando y presentando la información que nos requieren para poder ya concluir ese trámite y que la obra ya sea liberada. En cuanto a las obras que han presentado molestias entre vecinos como es de la calle Rayón y Arista, aseguró que en los próximos días las van a concluir, ya que en estos momentos están con la traducción de la tubería y una vez que se acabe, empezarán con el concreto. El director dijo que aún no han iniciado las obras este año, ya que están concentrando la información que cada agente o presidente de Colonia presentó. De hecho, apenas estamos trabajando sobre ese tema, estamos revisando, estamos analizando las propuestas que cada uno presentaron ahorita con el tema de superiorización y estamos todavía en esa parte, revisando y analizando cuáles son las propuestas que se van a presentar. Pues miren, de hecho, ahorita nosotros estamos ya prácticamente terminando de armar la propuesta, ¿no? Estamos viendo la manera si se pudiera hacer. Si no es esta semana, la próxima semana con más seguridad estaríamos ya prácticamente dando a conocer. Pues de hecho, más o menos, yo digo que en unos 15 días, más o menos. Sí, porque de hecho, le digo, nosotros estamos trabajando en el tema de la propuesta y ya ves que después de ahí es un proceso que tenemos que pasar la aprobación en Cabildo y ya después de que sea la aprobación, empezamos de inmediato para el tema de las obras. Pues miren, de hecho, si el año pasado hicimos arriba de unas 80 obras, la meta de este año es poder hacer un poco más, ¿no? O sea, esa es la meta, ¿no? Poder estirar un poco más el recurso, como lo comenta el señor presidente, y que más colonias y comunidades se beneficien con las obras. Durante el año pasado se realizaron más de 80 obras y esperan que en este año sean más las obras que se entreguen. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.